Y en otro orden de ideas, familiares y abogados tanto del líder opositor Leopoldo López como del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos solicitaron a la Fiscalía General de Venezuela abrir una investigación tras denunciar tratos crueles e inhumanos que han recibido los opositores en la cárcel militar de Rabo Verde en las afueras de Caracas. Siguen los atropellos contra estos cuatro presos políticos del régimen de Nicolás, quienes se encuentran confinados dentro de las cuatro paredes de su celda en Ramo Verde. Ni la luz del sol ni el respeto a la privacidad de sus derechos fundamentales se les garantiza. Su defensa acudió nuevamente a la Fiscalía General de la República para solicitar se investiguen las condiciones en las que se encuentran. Las comunicaciones entre abogado y cliente están siendo revisadas, están siendo revisadas por el DIN, lo cual es una violación también a pactos internacionales. Entonces acudimos para que se investigue y denunciamos la comisión de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de nuestros defendidos. Las humillaciones por las cuales sus familiares pasan cada vez que visitan en Ramo Verde también fueron denunciadas. Patricia de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, relata que hasta las cartas y documentos son revisados por efectivos de la División de Inteligencia Militar DIN y que luego son enviadas a altos funcionarios del gobierno para que las difundan a través del canal del Estado. Todo es absolutamente revisado por el DIN y entonces cuando vemos a estos personajes del gobierno dando información confidencial que es discutida a lo interno en nuestro equipo de gobierno, hablando sobre eso en un programa de televisión y sumándole no sé cuántas mentiras que se le puedan ocurrir. Lilian Tintori también insistió en que no se les permiten las visitas abiertas, que sigue el aislamiento y los castigos contra Leopoldo López y los detenidos. Afirmó que los objetos incautados durante la requisa violenta del pasado 25 de julio no han sido devueltos. No que los traten bien en Ramo Verde porque no tienen que estar en Ramo Verde ni Leopoldo ni Daniel. No tienen que estar presos, son inocentes, tienen que liberarlos. Al liberarlos van a liberar a Venezuela. Hoy la única nevera llena en Venezuela es la morgue. Hoy a todos nos da miedo salir a la calle porque nos roban. Hoy para hacer mercados todo un reto. Los abogados recordaron que el pasado 21 de julio la directora de Derechos Fundamentales, Mercedes Berté, firmó un acta en la que se comprometía a respetar y velar por el debido cumplimiento de los derechos a la salud, recreación, comunicación y visitas organizadas de terceras personas al penal. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido.